Llegó el circo, mira, ay papá, llegaron los húngaros, llegó el circo, mira, llegó el circo. Entonces, la presa decía, el circo, mira, donde estaba 좋아요. El circo, mira, al mario, va, al mario, va. El circo, mira, ya que el circo, mira, ya que el circo. Tanto, la victoria, por el circo. Ya que el circo ya que el circo. Ya estamos aquí señores La invitación para la gente que nos quiera acompañar Ya llegamos Al lugar del evento del día de hoy Con la participación de un servidor José Luis Hernández, el chino royal Hoy Aquí amenizando un rato Con su orido cóndor Con su orido cóndor Y hay que armar el escenario Saludos gente A toda la banda, a San Luis Potosí Ya llegamos, ya estamos aquí Vamos a ver donde nos vamos a instalar Donde nos vamos a instalar La cabina Hoy para nuestra participación Aquí En este 40 aniversario De sólido cóndor Señores Aquí estamos ya Todo listo Listo y preparado El día de hoy Se ve chido el clima Ya está Ya bajó los 4 Para reforzar Ahí acomodan los almeros en medio Güey Aquí está la combicabina Haciendo historia Pinche combicabina Güey, la neta Saludito a toda la banda Ahorita hacemos otra transmisión Vamos a ver que show Para Ver donde nos vamos a ubicar Están llegando todos Vaya a la esquina A ver si consigues algo En la esquina Te conseguí El pasador El pasador Vamos a ver que hay Aquí en Toluca Buenos saludos a toda la banda Arroyalazos Gracias por sus buenas vibras Sus buenos deseos Para el día de hoy Y ojalá pues Toda la banda que Nos quiera acompañar Todavía alcanzan a llegar Son bienvenidos Por estos lados Hoy no hay bajos Para que empiece Pero ahí está la estructura Que pintó El Tona La pintó A pura brocha A pura brocha Bueno señores Ahí estamos Producción KR Radio Pentagrama Junior Hoy desde la famosa Y única Combicabina Este sonido Royal Iba A la pintó A la pintó A la pintó A la pintó A la pintó